Empresas contratistas de centrales se encuentran realizando mejoras para que la comunidad pueda gozar de un buen servicio. Estamos ejecutando el proceso de reposición de redes, esto para la mejora en la continuidad de la energía y en la calidad de la energía, además para cumplir distancias de seguridad y reponer la postería que se encuentra en obsolescencia. En algunos sectores los servicios de luz e internet se verán interrumpidos mientras las mejoras terminan. Estas obras en el momento las estamos ejecutando acá en el sector de las llanadas, en un sector de la rotina y en el sector rural y urbano de Abrego. Se recomienda a la comunidad ser pacientes si en sus casas la energía o el servicio de internet fallan. Estos volverán a la normalidad cuando todos los arreglos y sustitución de postes hayan terminado.